La Palabra La Palabra A estas jóvenes guapísimas, reina, dama, quintos de 2024 y quintos que cumplen los 50 años. Os habéis unido en esta bajada, en estas fiestas a participar en el Cortejo de la Vierte. Ojo, cuadrilla, peña del formorio a los que felicitamos en su 20 aniversario. Peña Resaca, alcalde de Bermar, que nos acompaña también Enrique Carreras junto a nuestro alcalde Rubén Medrán. A mismos radio oyentes y televidentes, y a los que habéis acompañado el rato de la novena cada día con vuestras melodías. Oro, pacotear, sabor de siempre, auroro, nivel viento y sus guitarras. Y ahora agradecemos también a los fronteros de la bajada y a la coral Virgen del Oro. Como dice la costumbre, hoy día 7 de septiembre, cuando las agujas del reloj se juntan para dar las doce campanadas, se lanzaba el poeta anunciador de nuestras fiestas, lo hacía estallar Pedro Romero del Rado, al que felicitamos, campeón de España y de Europa de marcha nórdica. Con la alegría y emoción que suponía para cuantos hemos estado en ese momento de animar los pañuelos al cuello, dándole la bienvenida a las fiestas de 2023. La Virgen del Oro es nuestra madre, por eso nuestros antepasados supieron transmitirnos su cariño y amor, dejando bellas imágenes marianas por los pies, como lo es esta preciatalla del siglo XIII, que con tanto cariño conservamos los apaguetes. Ella sabe mucho de nuestras alegrías y nuestros sufrimientos. Y como siempre nos tiende su mano tierna y suave, para que sepamos vivir con mayor adivio en los momentos dolorosos y con gozomáferas circunstancias parables. Nuestra madre de Juan no espera de nosotros la respuesta de hijos e hijas, y una de sus preocupaciones es la de que seamos fieles discípulos de Jesús. Por eso nos dicen estas fiestas y al inicio del nuevo curso, como a los sirvientes de las botas de canada, hacer lo que él os diga. Travemos estas palabras de la Virgen en nuestras almas. Nuestras fiestas en honor a la Madre de Juan son un premio bien ganado a lo largo de todo el año en el duro bregar de cada formato de trabajo, estudio y responsabilidad. Las fiestas son para todos, niños, jóvenes, mayores, para los de casa y para cuantos por un motivo o por otro nos visitan y acompañan a lo largo de estos días. La alegría y la diversión, saltar, cantar, almorzar, patillas, divertirse, familias, madrillas y peñas, son como el nervio conductor de toda fiesta. Procuremos todos que la alegría y la diversión sean sanas, una alegría y una diversión que no ofendan ni a Dios ni a la Virgen, respetando a las personas con amabilidad y conservando todo cuanto hay a nuestros alrededor. Tenemos que saber distinguir entre el bien y el mal, como hemos recordado en esta novena. Que nadie ponga en duda estos sentidos. Que nadie y nadie rompa la sana alegría y la armonía que afaga la sabe vivir y ofrecer y compartir año tras año. La generosidad y hospitalidad son rasgos que defienden a una comunidad pura nuestra. La amistad con que acogéis a los visitantes es difícil de olvidar. Soy testigo de la vitalidad con la que siempre colaboráis en los actos religiosos y populares, haciendo con vuestra participación que pasemos días inolvidables. Estas fechas dedicadas a la Virgen van haciendo historia y tradición. No podemos olvidar que nuestras raíces son cristianas, por mucho que queramos disfrazarlas con modas pasajeras e ideologías de vaivén. Lo nuestro es mucho más profundo y brota desde el corazón cuando dejamos que la alegría de la fe nos acompañe siempre para ser personas de esperanza. Sentimos un gran gozo en nuestra interior y un gran compromiso con los demás. Y aunque en estos días todo sea fiesta, dediquemos un momento a esas personas que en estas fechas no podrán estar entre nosotros, enfermos, ancianos, y también a aquellos familiares y amigos que nos dijeron adiós. Junto a nuestra Madre Celeste, levantemos nuestras copas al cielo y brindemos por cuanto recordamos con cariño en estos días. Que la Virgen, fuera del oro, rubricadas las fiestas con el pobre de mí, pueda bendecirnos y nosotros sentirnos gozosos porque la alegría ha sido compartida. El comportamiento es en la vida y el servor a la Virgen se ha notado. Porque al pasar por la plaza, al encierro, a los almuerzos o al baile, siempre tenemos que pasar por allí y hemos de entrar al recalde, a encenderle un tío o sacar una fotografía de recuerdo. El templo permanece abierto durante el día. En esta cálida noche de la pasada, tengo la debería de anunciaros que el próximo año 2024 será un año extraordinario para la Virgen del Olmo y para la comunidad pagosiana. Celebraremos 220 años de la primera pasada de la Virgen al templo pagosiana. También celebraremos el décimo aniversario de la consagración de la nueva Basílica Mariana que custodia la bella imagen de Nuestra Señora. Os invito ya a pensar en actos que podamos organizar como motivo de tantas referencias o cualquier sugerencia que tengáis y queréis manifestar en bien de la parroquia. Podéis depositar en el monarillo de la puerta o comentarlo en la sacristía. Cuando varios corazones se unen para conseguir algo, siempre se logra si se hace con fe. Entre todos podemos. Así se construyó la Basílica. Dificultades, confusiones, bulos, no faltaban, pero fue mayor el cariño y la generosidad de sus devotos, porque el bien no va a ser ruido, pero se deja sentir. Gracias al esfuerzo de sus familias del pueblo y también de fuera que confiaban en aquel proyecto lleno de ilusión y cariño hacia la madre. Al final, el inmaculado corazón de María triunfó y la casa de la Virgen construida con nobles materiales que dará para generaciones venideras. Que sea un año extraordinario de acercamiento a la Virgen del Orgo, a la parroquia, para revivir estos acontentamientos. Os deseo unas felices fiestas. ¡Viva la Virgen del Orgo! ¡Viva! ¡Viva la Padra! ¡Viva! Y a continuación, el señor alcalde va a indicar sus palabras. Por frente, la vara de mando, indicando el mando en el Ayuntamiento y este año han portado San Angélica Villers recuperado la bandera. Querida Madre, no sé cómo expresar puedo lo que siente tu pueblo cuando contempla tu rostro por juntos y de buenos escoltados de tu olada a nuestro templo. qué misterio entraña en esos ojos que nuestra emoción glorece, nuestro corazón encombre, nuestro espíritu fortalece y nuestras penas desmanecen. Querida Madre de Toledo, guía e inspira a todos quienes al pueblo servimos a tu nuevo Ayuntamiento, a tu un mes, asociaciones y grupos que con su tiempo de trabajo y de maguero contribuyen a hacer el hogar que crecemos. Gracias, un ser rostro del otro, por andarla con amor a la novedad, por todos a padres escustodiar, por tus nobres fieles y más, por mis abuelos, padres, hermanos y ahora esposa fiar. Querida Madre, eternamente quedo agradecido por tamaño honor que he obtenido, por el apasionante trabajo con la fuerte paciencia que me has otorgado. A ti yo soy orgulloso mi año por poder volverte a mirar y desde lo más profundo de mi alma aclamar ¡Viva la Virgen de Olo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Tabla! ¡Viva! ¡Viva Navar! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!